Primero, hacer revisación del auto, digamos que esté todo bien. Bueno, después lo que es documentación es la tarjeta de identificación o la tarjeta autorizada a conducir, ¿sí? O lo va a usar otra persona. O tarjeta, o el carnet de conductor, o la tarjeta azul. La tarjeta azul, exactamente, que la pueden exhibir si te la piden o puedes bajarlo por Mi Argentina, ¿sí? Que es una aplicación. Bien. Después, bueno, el cambio de conducir, fijarse que esté vigente, porque por ahí viste que pasan tan rápido el tiempo que por ahí están vencidos. Después, lo que es la revisión técnica, la patente, que te la pueden llegar a pedir acá en la provincia, porque es un impuesto provincial. Y el seguro. Bien. Se es todo vigente. La patente que abonamos en nuestra provincia de Santa Fe, si vamos a Córdoba o vamos a Buenos Aires, ¿nos lo pueden exigir? No, no, porque es un impuesto provincial. Así que para esto lo pueden llegar a pedir lo que es acá en la provincia, ¿sí? Bien. Pero a tenerlo a mano también. Sí, 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 seguro. Exacto. Bien. Y después, bueno, lo que es el matafuego también que esté vigente, porque eso tiene un vencimiento también, ¿sí? Y, bueno, y todas las normas de seguridad. Bien. La famosa sábana blanca, el botiquín de primeros auxilios, ¿todo eso es necesario e indispensable? Exactamente. Lo que es también las balizas, bueno, el botiquín y, bueno, y después tener en cuenta la velocidad en las rutas, por el tema de las multas también, ¿sí? Porque tener una multa no te llega, no te notifican, pero sí cuando vas a transferir en el día de mañana, se pide el 13D, que es el libre de multa a nivel nacional, donde saltan, digamos, ahí las multas. Bien. Y ahí empiezan los dolores de cabeza. Exactamente. Y nos arrepentimos porque no la pagamos en tiempo y forma. Sí, porque bueno, como son bastante altas, o sea que por ahí más el tema de velocidad, ¿sí? Bien. Las luces, el tema de las luces, el tema del cinturón de seguridad también. Bien. Todas estas son multas bastante frecuentes, Patri, digo, cuando vamos a transferir el auto, ¿son las que nos damos cuenta que tenemos y que no conocíamos? Sí, 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 porque no te llegan, ¿viste? No te notifican. Después, bueno, pasa capaz que dos años, tres años, transferís el vehículo y ahí te saltan multas, poner, de Mendoza, de Misiones, de Córdoba, que son bastante frecuentes y lo que es vialidad también. Bien. ¿Sí o sí hay que pagar esas multas? Digo, si no es imposible después o hay que pagarla en algún momento porque dificulta la transferencia del vehículo. O sea, el día que vos transferís, o sea, tenés que cancelar lo que es el tema o podés realizar un descargo en la localidad donde es para ver si te lo disminuyen. Y sí, o sea, eso tenés que arreglarlo, digamos, para que quede limpio. Como gestora matriculada, ¿cuál es el lugar que más multas hacen o que la gente se sorprende cuando llega acá? Dicen, tengo una multa de... Córdoba. Córdoba. Córdoba es la más habitual. Después, bueno, Buenos Aires y lo que es por ahí, vialidad, lo que es provincia, también, más por exceso de velocidad. Bien. Pero Córdoba está en el puesto número uno en labrar infracciones. Exacto. Córdoba sí. Así es. Y me imagino que son por situaciones a veces muy puntuales, digamos, son muy estrictos o por qué hacen mayor cantidad de multas? O porque viajamos mucho más allá? Por las luces, por no usar cinturón y por velocidad. Esos son los tres, digamos, más frecuentes. Quien va a Córdoba a tener mayor cuidado. Exactamente. Luces, cinturón y velocidad. Bien. Y después, en el otro orden, digamos, después de Córdoba, me dijiste Buenos Aires. Buenos Aires. Para ir en ruta 2, viste que es la ruta de... También de la zona de la costa atlántica. Exactamente. Ahí circula, sí. Y las multas, ¿a cuánto ascienden hoy? Y tenemos menos, alrededor de 15.000 pesos para arriba. Bien. Por exceso de velocidad. Sí. Y viste que en Buenos Aires han subido bastante también. Sí, sí. Subieron el 80%. Sí, exacto. Bueno, a tomar los recaudos del caso. Exacto. ¿Carnet de conductor? Seguro. Seguro que se puede bajar con la aplicación. Con la aplicación, la revisión técnica, el carnet y las patentes. Bien. La revisión técnica, si el vehículo tiene dos años o tres, se hace una vez cada tres años. Exacto. Si son vehículos nuevos, si son de un vehículo con más años de antigüedad, es uno por año. Uno por año. Exacto. Bien. ¿Y se realizan aquí cerquita? Como siempre en... Sí, en Galvez y en Santo Tomé. Muy bien.